Nueva York continúa desolada y ha pasado de ser la ciudad que nunca duerme a una irreconocible ciudad fantasma. Los casos de coronavirus incrementan cada día más y a raíz de esta situación muchos de los famosos que tienen casa aquí han salido corriendo de la Gran Manzana a otro lugar a pasar la cuarentena. Como es el caso de Jennifer López y Alex Rodríguez quienes dejaron su apartamento en esta espectacular torre totalmente desocupado y se marcharon a otro lugar, eso sí, con todo y su batallón. Una quien es fiel a esta ciudad es Talía quien desde su mansión en Nueva York se la pasa entreteniendo a sus millones de fanáticos en las redes sociales y lógicamente se ha mantenido muy al pie de la raya respetando la cuarentena. La cantante Madonna es otra que vive por el parque central y sabemos que también está aquí muy encerradita en su espectacular penthouse, igual que la actriz Sarah Jessica Parker que está feliz en su casa presumiendo sus zapatos y acompañada de su gato y de su perro. Y en medio de la ansiedad que estamos viviendo los neoyorquinos, anoche muchos quedaron asustados por una deslumbrante exhibición de luces rojas y blancas en el Empire State Building que más parecía una señal de alarma propia de un vehículo de emergencias. Se trata de un homenaje a los médicos, enfermeras y policías que luchan contra el coronavirus. Gracias. Gracias. Gracias.